La tarde de este jueves 4 de mayo, en presencia de autoridades municipales, la presidenta del voluntariado Mischiaguali y ciudadanía en general, se realizó la develación de la placa y corte del listón inaugural por los trabajos de la rehabilitación y remodelación del reloj municipal de Mischiaguala de Juárez. Este reconocimiento va para quienes están aquí presentes, para todas y todos quienes han participado en el arreglo de este reloj municipal, pero sobre todo también para quienes nos lo heredaron, para quienes lo dejaron aquí y para quienes se los vamos a entregar. Ya el maestro Serrano decía que el reloj significa un sentido de ubicación, nos trae a la memoria muchos recuerdos, muchas vivencias. Pues todo inició cuando la regidora Gerber hizo un diagnóstico de qué es lo que tenía este reloj municipal. Y este reloj municipal presentaba desde daño en la carátula, las manecillas estaban trabadas, faltaban piezas, no sé dónde ande Alfonso, vente Alfonso, faltaban piezas, en fin, no tenía ninguna funcionalidad. No había un sistema adecuado ni de varillaje, en fin, el engranaje, en fin, no presentaba funcionalidad. Es de destacar que el emblemático reloj que está colocado en la torre del Palacio Municipal fue adquirido en el año de 1944 gracias al trabajo incansable de un grupo de mujeres mixtiagualenses quienes realizaron rifas, tardeadas, obras de teatro y aportaciones importantes logrando concretar este proyecto que hasta nuestros días distingue al edificio del Palacio Municipal, mismo que cientos de mixtiagualenses voltean a ver para llegar a tiempo a su destino. Como ya lo escucharon ustedes, es un reloj que por su antigüedad no podemos ordenar las piezas y decir tráiganos este engrane, tráiganos esta tuerca, tráiganos estas varillas, se tuvo que hacer a mano. Y ahí yo agradezco y reconozco mucho la intervención de Lorena que ha sido quien ha convocado la voluntad, la buena voluntad de todas y todos ustedes. Lorena me decía, sabes qué, hablé con esta persona, nos va a dar una donación, hablé con nuestra otra persona, nos va a dar pintura y de verdad creo que estas acciones no van dirigidas a una presidencia municipal, van dirigidas a la historia, a la familia y a mixtiaguala. Es así que en este gobierno municipal que encabeza el doctor José Ramón Amíba Galvez y gracias al trabajo conjunto entre autoridades municipales y el voluntariado mixtiaguali que lidera la señora Lorena Pérez Montúfar, se logró su rehabilitación gracias a las aportaciones de voluntarios mixtiagualenses y algunas actividades con las cuales se logró recabar fondos suficientes para rehabilitar la máquina y restaurar el inmueble donde se encuentra. La presidenta del voluntariado y autoridades municipales expresaron un agradecimiento especial para toda la gente que aportó y colaboró para llevar a cabo esta acción, asimismo para los trabajadores de la administración por su participación en la mano de obra. Felicidades, gracias, gracias, más gente, como nosotros queremos, más voluntarios. Yo estoy bien emocionada porque mi mamá participó en esto cuando ella tenía la edad de Jorge, la profesora Bárbara Cerón. Y primero Dios sustantará nietos y nuestros descendientes también gustarán de este reloj porque es para eso, para nuestra comunidad. Y estoy bien contenta porque para mí esto significa mucho, gracias Lore. Bueno, yo... Gracias, muy amables. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco mucho que estén aquí y pues yo les agradezco no nada más a ustedes sino que a la ciudadanía que me apoyó y este reconocimiento no nada más va dirigido a mí sino va dirigido a todos y a todas los que me aportaron y espero que así como yo, muchas gente se sume a hacer obras, cosas buenas, cosas buenas para nuestro pueblo. Este, de que se quiere, se puede hacer. Yo, este, pues, este, sí me daría mucho gusto que así como yo, que yo tengo, bueno, que gracias al doctor que me dio este cargo del voluntariado y que lo acepté con mucho gusto para dejar un granito de arena, este, asentado en mi pueblo, este, yo quisiera que muchas gente se sumaran a hacer, este, proyectos, porque hay muchas cosas por hacer aquí en Miskeaguala. Y, este, y, pues, unámonos, este, y yo los convoco a que hagamos, este, este, en equipo, este, cosas, cosas, este, buenas. Y, pues, este, no nada más, este, el presidente o el gobierno de aquí de Miskeaguala tiene la obligación, sino nosotros también como ciudadanos de aquí de Miskeaguala tenemos la obligación también de, de, este, de colaborar y hacer cosas buenas para el bien común de todos y todas los que vivimos aquí. Y, pues, este, somos muchas colonias, hacen falta muchas cosas. Y, pues, este, somos muchas personas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.